Nadie como tú. Avance de su siguiente capítulo. Acompáñame a conocer todos los detalles sobre esta telenovela. En el capítulo número 11 para la semana siguiente podemos ver cómo Jonás insiste tanto que Jimena le acepta salir con él e intentar que las dos familias se unan. Vemos en la telenovela como Eduardo le dice a Yasmin el pasado que hubo entre Teresa y José María. Prácticamente le quiere decir que sus padres antes eran amantes. Entonces Yasmin está un poco sorprendida al escuchar todo esto. También podemos ver en la telenovela como Teresa y José María se ven a la cara. Teresa le dice a José María que no hay un día en cual no piense en él, que no piense en la relación que tuvieron y que no se arrepienta por no haberse decidido por él ante este tiempo. Mientras tanto Jonás rompe con Carmen. La madre de Carmen le dice que se lo advirtió en muchas ocasiones pero que ella nunca le hizo caso. Aquí podemos ver cómo Carmen comienza a llorar y no tiene remedios ahora para su corazón. Mientras tanto en otra parte de la historia Raimundo quiere obligar a su esposa Teresa a estar con él. Este es cierto que esta mujer quiere tener algo especial pero no lo quiere con él. Raimundo está intrigado por la gran injusticia que está en la hacienda. Mientras tanto Raimundo considera que José María es un cáncer y debe de erradicarlo. También podemos ver en la telenovela como Eréndida descubre el embarazo de una jovencita. Eréndida, Jonás, entre otras personas están en contra y a favor de la relación de la señorita Jimena. Jimena tendría una relación con Jonás pero son hermanos así que Eréndida está muy asustada y no sabe cómo confesar todo esto. Mientras tanto podemos ver en la historia como Jimena le dice que tendrá una relación con Jonás y Salvador se opone y dice que eso nunca pudiera suceder. Él dice que no es por celos más bien es por la lealtad hacia la familia.